Creo que no es muy útil para los oyentes la tendencia general de la cobertura informativa de las elecciones, que es comentar las campañas, de qué bien que hizo, cómo se le ocurre, qué promete, qué no promete. Creo que hay que conversar con un responsable de campaña como es el invitado de esta mañana, que es Sebastián García de Luca, es el coordinador político de la campaña de Junto por el Cambio, de la campaña nacional, ya que es útil tenerlo para hacerle preguntas, ni que hable para tomarle la palabra y luego ver si cumplió su tarea como coordinador de la campaña, es decir, compararlo con el resultado que obtenga su fuerza, no es noble hacerlo, y tampoco comentar los episodios, los forcejeos diarios. Yo quiero llevarlo más a cosas de criterio que el oyente puede ver útil para entender lo que está pasando. Buen día, Sebastián, un gusto que estés con nosotros. Buen día, Ignacio, un gusto, el gusto es mío, de verdad. Estamos con Alejandra y sabemos que no sos una persona que esté hoy en los medios, pese a que vos estás en un rol protagónico en la fuerza de Juntos por el Cambio, que es una de las tres fuerzas competitivas en la vuelta electoral que nos toca el 22 de octubre. El interés que tenemos nosotros está más bien escuchar cuáles son los criterios que le exige a las fuerzas de esta campaña electoral. Por ejemplo, una duda, quizá una hipótesis que yo insisto permanentemente. ¿Existe una posibilidad de que haya un cambio en la primera vuelta electoral en la actitud de los gobernadores, que salvo los que estaban comprometidos con candidaturas, en el caso de Larreta y de Morales, parecieron dormir en la paso? ¿Es así o es una visión muy porteña? Mira, obviamente que los resultados están a la vista, Ignacio, y creo que eso habla también de que las elecciones provinciales en general, y los gobernadores de un lado o del otro, ocuparon claramente el mayor énfasis de su esfuerzo y de cómo la estructura política también tenía la previa o el objetivo mucho más claro desde la elección provincial. Entonces yo creo que ahora, con los resultados a la vista y con todos los actores políticos siendo parte de todos estos desafíos, en muchos casos por los objetivos provinciales, por orgullo, como le pasará también a algunos gobernadores peronistas del norte que nunca habían perdido una elección nacional en sus provincias y hoy se les pintó un color distinto al celeste. Entonces creo que todo eso nos hace llevar a pensar una elección distinta de lo que fueron las PASO. Claramente el peronismo tuvo un grado de complicidad con la Libertad Avanza en distintos tipos de acuerdos, pero claramente hubo una coordinación de mínima, pensando que esos votos que iba a sacar la Libertad Avanza eran votos que nos sacaban a nosotros y lo que uno ve en los mapas electorales, los circuitos y bueno, todo un conjunto de información que uno desde el rol que nos toca o que me toca, lo mira con mucho más detenimiento, ha habido un voto muy fuerte que históricamente fue del peronismo y que en esta elección fue de mi ley. Eso hace pensar en general a que los gobernadores también tomen cartas del asunto no solamente los nuestros, para los votantes nuestros, sino también los del PJ para la parte que mi ley le sacó al peronismo histórico. Y en distritos donde mi ley ganó, en el caso de Jujuy por ejemplo, ¿cómo se entiende? ¿También hubo una pausa ahí de las fuerzas locales? ¿Qué pasó? Bueno, hay que analizar esas realidades provinciales una por una. Seguramente Gerardo va a ganar y va a dar vuelta a esa elección nacional. Pero bueno, obviamente también tenés cuestiones que hacen a la gestión provincial y a factores de mucha gente que siente el hartazgo con los malos resultados de la política nacional y lo expresó a través de mi ley. Entonces esa mezcla de factores, tanto provinciales como nacionales, creo que han influido y que además influyen también la búsqueda de la dirigencia provincial para tratar de convencer a ese votante que han puesto, creo yo, en la mayoría de sus esfuerzos o sus mayores esfuerzos en las elecciones provinciales, creyendo que iba a haber una traducción casi automática de los resultados en las estructuras de las elecciones provinciales hacia lo nacional y no fue así. Aparece un fenómeno raro que hay que saber leerlo, que hay que saber diagnosticarlo y hay que actuar en consecuencia. Entonces yo veo hoy una reacción de los gobernadores, como decís, del caso de Jujuy, hasta lo veo de nuestro candidato a intendente de Tapalqué, del centro de la provincia de Buenos Aires. Todo eso nos hace pensar que la elección de octubre va a ser, no digo totalmente distinta, pero va a tener una reacción muy fuerte de distintos sectores para que cada uno, nosotros, juntos por el cambio, y supongo lo mismo del peronismo que, insisto, tuvo complicidad y tuvo coordinación en muchas provincias con la libertad de avanza, seguramente esos casos hoy lo veamos de manera distinta de cara a octubre, para dar un simple ejemplo. En Santiago del Estero, la lista no solamente estuvo armada con nombres vinculados al gobernador Zamora, sino que claramente después hubo hasta el partido, la estructura partidaria tenía relación con Zamora, y hace unos días ese partido tuvo objeciones y no presentó, no oficializó las listas de cara a octubre, con lo cual ahora, mi ley no tiene lista propia de Santiago del Estero. Ahora, una pregunta, y apelo a tu experiencia durante el gobierno de 2015-2019. El peronismo transita la experiencia de los acuerdos que hicieron ustedes en el Ministerio del Interior con Rogelio Frigerio, que fueron una herramienta muy importante para asegurar gobernabilidad en ese periodo. O sea, los consensos fiscales, las negociaciones que contribuyeban al apoyo de los bloques peronistas del Senado de Diputados a leyes que el gobierno de Macri necesitaba. Fue una experiencia muy interesante y aportó un trámite de la gestión pública desde el consenso. Después de 2019, el peronismo entra en un torbellino después de ganar las elecciones, pierde 2021, desdoblan las elecciones de gobernadores, con lo cual indicaría que hay un peronismo del interior que se quiere despegar de la suerte del peronismo nacional. Esto no sé si compartís un poco el mapa, pero pareciera que hay un peronismo que prefiere salvar la ropa, asegurarse los territorios, asegurarse las reelecciones o las sucesiones amigables. Es decir, aparece un peronismo a la deriva, que quisiera huir del resultado de la PASO, perdón, del CID, de la PASO, del tercer puesto histórico que ha tenido el peronismo, nunca le pasó, y querrán ir a la revancha con masa o están para negociar alguna situación. Esto para novelizar un poco la campaña. Mira, obviamente que faltará tiempo para ver esa reacción, Ignacio, creo que en lo inmediato lo que hemos visto también es que hay un cambio también en ese mapa de gobernadores del PJ. La mayoría de esos gobernadores han perdido sus provincias en manos de Juntos por el Cambio. Ojalá que también ese listado se agregue Chaco el próximo domingo, pero tenés casos importantes como lo de Chubut, Santa Cruz, San Juan, San Luis. La realidad política ha cambiado de manera sustancial con la que nos tocó a nosotros gobernar y obviamente va a cambiar el mapa del Congreso para el próximo periodo. Entonces creo que lo que a nosotros nos pasó fue una realidad de una debilidad enorme en la estructura política que nos condicionó eso, nos condicionó el fallo de la Corte una semana antes de asumir. Hoy, desde lo político, Juntos por el Cambio, tiene la real vocación y la forma de poder articular un cambio. El resto de los espacios políticos lo veo con muchas dificultades para que todo lo que están diciendo después se pueda llevar adelante. Y lo mismo digo del peronismo, porque no solo tienen la atomización de dirigentes y de objetivos, sino que son muy pocos ya ahora. Tenés seis gobernadores, siete gobernadores del PJ. Cuando nosotros nos tocó gobernar, éramos cinco nosotros y 19 todos pintados al mismo color del PJ. Una pregunta sobre la experiencia tuya con el acceso del 2015 del gobierno de Cambiemos en 2019 y esta elección. En aquel momento, la victoria de Juntos por el Cambio de 2015, que fue una victoria, la verdad que el día de mañana se la va a estudiar como una novela de ficción, porque ganarle al peronismo, que gobernaba el país, gobernaba la provincia de Buenos Aires, que tenía un candidato como Scioli, que era un buen candidato, y ganarle esa elección desde una oposición que no tenía casi territorio y que era más bien la representación de un voto moderado de los grandes distritos, parecía que había una explicación en ese momento, que había un equipo de campaña, el equipo de Durán Barba, de Marcos Peña, que manejaba una alquimia muy vinculada al data mining, a cambios de analytics, a la geolocalización del voto, es decir, había una ciencia misteriosa que decían que metían la mano debajo de la tierra y sacaban la verdad y con eso ganaban. Y nos daba la impresión, y sabemos que fue una elección donde actuó una muy sofisticada análisis de la realidad social. Esa perspectiva, esa manera de manejar las elecciones, ocurrió en el 2019, en el 21 y en esta, o se ha vuelto a un formato más artesanal para enfrentar un demagogo como Milley, o un gobierno desesperado que promete bajas de impuestos para el año que viene cuando ni va a gobernar el actual presidente, ni quizá el candidato de la oposición, del oficialismo. ¿Se ha vuelto a una cosa más artesanal y callejera, o sigue habiendo este tipo de sofisticada tecnología electoral? Porque no se ve desde afuera eso. No, claramente eso existe, Ignacio, esa herramienta sofisticada es necesaria, no suficiente. Si uno no tiene las herramientas tecnológicas para tener un buen análisis de la información, que te permita después, es como ir al médico y ver realmente el diagnóstico. Hoy esas herramientas son muy necesarias, son muy buenas, pero no son suficientes. Si a eso no le das ejercicio político, no le das vinculación, no le das capacidad de acción, y un buen procesamiento de esa información, claramente vas a perder. Y si no usás esa información, tenés altas chances de que no te vaya bien. Entonces, son dos elementos que no quiero poner en proporción para un triunfo, pero sí son necesarias y complementarias. Ni una cosa te garantiza el éxito, y despreciar lo otro por una cuestión de cultura política es un enorme error. Entonces, las redes sociales y el análisis de información son muy necesarios porque hablan a públicos distintos, porque hoy la gente no se mueve masivamente como lo estábamos acostumbrados. Yo tengo 40 años y te pertenezco a un formato de escuchar determinados periodistas, como Zuleta, ver determinados canales de televisión. Pero hay una nueva generación, Ignacio. Si nosotros no somos conscientes de que hay un 33% del electorado que tiene menos de 40 años, no solamente le vamos a ahorrar ahora, sino que le vamos a ahorrar a lo que va a seguir votando. Ese formato, o esa construcción con la cual una nueva generación piensa, se comunica, interactúa. Entonces, creo que ahí nos debemos todos un debate, mejorar las herramientas, y obviamente uno no negocio la condición política, no negocio la vocación, los ideales, los objetivos. Eso es lo prioritario para todos nosotros. Por eso estoy con Patricia Bullrich, y creo que ella es la persona que tiene que liderar y conducir y transformar la Argentina. Pero también tenemos que encontrar cómo convencer a muchos sectores de la sociedad que no se comunican y no conversan en los canales tradicionales. Una pregunta, la única que te voy a hacer sobre tu tarea con Juntos por el Cambio, porque yo lo que quería irme, nos sirven mucho los criterios que nos has ilustrado. ¿Cuál es la clientela de ustedes en esta campaña? ¿Dónde está el hueso que hay que quebrar? Mira, nosotros tenemos mucho votante que recuperar, esto lo digo recuperar cuando uno hace el análisis comparativo con las elecciones del 2019 y del 2021. Claramente, todo el eje del centro ha sido un eje que nos falta una parte importante para recuperar. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, podríamos mejorar también en Tarrios y podríamos mejorar en algunas secciones de la provincia de Buenos Aires. Donde no le fue, también a Mirey en la provincia de Buenos Aires. En las elecciones simultáneas, Mirey saca en promedio 23,5%. O sea que en la provincia de Buenos Aires no hizo una elección como la que se mostró después en lo que fue, en todo caso, el resultado nacional. Entonces, nosotros tenemos mucho para recuperar, hay mucho votante histórico de Juntos por el Cambio que claramente se solapa con el voto de Mirey. Mirey, ese votante de que quiere un cambio, que quiere orden, que es antiquillerista, es un votante que nosotros necesitamos recuperar, necesitamos llegar con claridad y poder plantearle que somos el espacio que en serio puede hacer ese cambio posible. Así que toda esa franja del centro productiva históricamente cercana, Cambiemos, Juntos por el Cambio, como nos llamemos, ahí hemos perdido votos y estamos convencidos que lo vamos a recuperar. Y no tengo la menor duda que Patricia va a ser presidenta de la Argentina. Falta un mes, como decía Alejandra, al principio del programa, puede sonar a poco, pero es mucho tiempo también. Entonces, estamos ordenados, estamos integrados, estamos unidos y tenemos claridad de cómo movernos. Nos quedan 40 días exactos para recuperar muchos votos, para ir a buscar partidos provinciales, también, por ejemplo, en el caso de Córdoba, de convencerlos que Juntos por el Cambio es la alternativa al quillerismo y que tenemos una oportunidad histórica de terminar para siempre el quillerismo a nivel nacional y para eso también hay que ganar en la provincia de Buenos Aires. Una única pregunta táctica. ¿Qué hacen para domesticar a Macri y a los radicales? Que parecen ser los caballos salvajes de la fuerza de ustedes, que uno tilonea para un lado, el otro para el otro. No hay que domesticar a nadie. Creo que cada uno sabe cuáles son sus virtudes. El caso del radicalismo tiene sus banderas históricas y son importantísimas también para determinadas áreas de campaña. El radicalismo, con toda su estructura política nacional, con todos los comités que tienen a lo largo y a lo ancho de la Argentina, es fundamental para convencer a mucha gente, para convencer de la necesidad de sostener una educación pública de calidad, que es una bandera que el radicalismo le ha llevado siempre de su mano, en la institucionalidad, en no dejar esto en manos de liderazgos mesiánicos o de personas que no están rodeadas de equipo. Y creo que toda esa estructura que tiene el radicalismo es central y las banderas históricas del radicalismo son necesarias en la discusión actual. Y lo mismo con el caso de Mauricio, que ha salido nuevamente a ratificar no solo que patrilla sus candidatas, sino que, juntos por el cambio, es el espacio que tienen los equipos en serio, que no hay margen para la improvisación, que no tenemos que dejar la Argentina en manos de personas que tengan su espíritu mucho más intolerante. Viene una etapa difícil en la Argentina y hace falta gimnasia y entender al otro, entender cómo uno puede, ante las dificultades estructurales, llegar a un acuerdo y transformar. Eso lo tiene junto por el cambio, lo dijo Macri con claridad, y después veremos con él mismo en qué lugares él se siente también con el convencimiento para ir a eventos, a recorrer, a los programas. La verdad que lo siento de verdad, Ignacio, estamos unidos, en serio. Recién vengo a un encuentro con la coalición cívica y con Patricia y todo lo que fue parte de esa primaria quedó atrás, pero quedó muy atrás. Estamos realmente convencidos de todo lo que viene para adelante y que somos el espacio en serio que tiene el equipo y tiene el liderazgo para transformar la Argentina y no caer en manos ni de improvisado ni de la catástrofe actual que lleva adelante más. Sebastián, sos diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, me parece que es el distrito a pelear. ¿Realmente considerás que hay condiciones para ganar la Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Sí, Alejandra, no tengo la menor duda. Nosotros en la provincia tenemos la particularidad que se suele decir que el presidente pone gobernador por cómo es la boleta sábana en la provincia de Buenos Aires donde se vota con mucho más énfasis al presidente y al intendente con las puntas famosas de la boleta en la provincia de Buenos Aires y Kicillof no va a sacar ni un voto más ni un voto menos de lo que saque Maza. Así está en el resultado, independientemente que después los porcentajes por el método de cálculo en la provincia se ven distintos, pero Kicillof no sacó ni un solo voto más que Maza. Maza saca 2.830.000 y Kicillof saca 2.890.000 que tiene además el agregado que votan los extranjeros a la candidatura a gobernador para abajo. Entonces, con esta realidad actual económica con un candidato que no tiene ningún mérito ni ningún resultado de gestión para mostrar una esperanza de otro cambio como es Maza no veo la posibilidad del crecimiento del quillerismo en lo más mínimo. Creo que han llegado a un techo que todo lo que les resta es hacia la baja y que ese rendimiento electoral del candidato presidente de Unión por Todos que es ministro que es todo con las características que decía recién de que no veo ningún tipo de crecimiento ese resultado de cómo esté Maza en la boleta lo lleva también de la mano de Kicillof y ahí tenemos nosotros una oportunidad histórica de apelar también a un voto estratégico de también hacer sentir a la sociedad que votar a Patricia Bullrich y a Grindetti en la provincia de Buenos Aires es un voto en serio para terminar con el quillerismo de la última guarida que les queda. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo Sebastián sabemos que estás en la prisa de los 40 días y bueno esperamos quizá hablar antes de la elección con vos de vuelta pero realmente te agradezco muchísimo habías tomado hace una semana el compromiso de estar con nosotros y has cumplido ya por lo menos si fueras candidato estás cumpliendo Bueno, por eso le toca quizás más visibilidad a los candidatos pero cuando me dijiste obviamente que para mí es un gusto charlar contigo Bueno, muchas gracias Gracias Alejandra Gracias Ignacio Adiós Chao, hasta luego Soñar contigo Adiós Adiós Adiós